de youtube otra vez estamos de regreso a subirlos hola vamos a hacer un pequeño bueno ya regresamos vaya espero que no espero que no destruyes este cofre porque porque el otro juego si lo es que chicos vayan consiguiendo manera para bajar y ah vamos a seguir picando para poder bajar ya ya con esa que vamos a ver ustedes sigan sigan salando es que esto va a ser solo por un arquitecto como yo no vengas no vengas no sé parte primero si me mato corre si me quito vidas no ve a no nos quedan en una bajada ¿Cómo está el cudo? Acá hay bajada hermano, mi prima Bueno, somos primos hermanos Ah, mi huevo Algo está pasando con este árbol Es que no me deja salir Mi huevito me está picando Ok, ya cansé con este árbol Vamos a hacernos una mesa de graseo Y unos cuantos palitos Cinco palitos más tarde Oye primo, ya llevamos con los hijos Bueno, vamos a ponerla aquí Oye, no sé ni qué quiero hacer, la neta A ver ¿Qué canta? Chicos, o sea Este Este que está aquí Un perro Siempre se viste en cualquier animal No sé por qué Que ya te había olvidado Pero... Oye, Aaron, traigo siete Siete más Dámela Dámela Me va a servir Te dije que si podíamos ir Ahí otra vez jugaba las escondidas Pues sería en el próximo ¿Quién quiere que me atrevas? ¿A saltar? ¿A saltar? Sí Pues yo sí Medio corazón Ay, me quitó la vida Toda Tengo medio corazón Tengo un corazón Sí ¿Qué? ¿Qué? No es que estoy ayudando mal Yo no me estoy aviando ya Es porque no te avientaste ¿Aventaste? Yo no avienté ¿Qué es eso? ¿Cómo lo tiraste? ¿Dónde cayó? Oye, yo no quiero estar en... Yo ya tengo que ir a... ¡Chicos! Chicos, también... No se puede nadar También... También una cosecilla ¿Aquí? Te ocupo semillas ¿Alguna? ¡Oye! ¡Oye! ¡Lexander! ¡Hueles a perro mojado! ¡Estás nadando! Ya vi que nadaste Ok Sigue nadar Obviamente es un juego de nadar Ok ¿A dónde le estás? Yo acá arriba Sígueme aquí Acá hasta arriba ¿Hasta aquí arriba? Como aquí tenemos recursos No... Entonces... Tendremos que estar... Para que no se extingan los árboles Yo... Yo quería jugar otra vez en los escondidos Pero... No me sé de cara No... Se le explica el culo Me voy a comprar No... Eso no es... Eso no es... Esosamente... A ver... A ver... No te pongas loco Si no te pongas loco Si no nos podemos pegar ¿Qué? ¿En serio? ¿Somos en fuego amigo? ¡Sin fuego! ¡Cuidado! No, casi Casi muere Mira, yo traigo agilidad Titi... 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 ¿Dónde maté? Yo voy a bajar hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo ¡No estás, Misu! ¿Dónde está la luz? ¡No! Está abajo Y ya sé dónde iba La vida Hasta acá salí ¡A ver! Estoy nadando Estoy nadando Sí ¡Pero no sé! P natuurlijk Titi... Tienes a mantener dos meses Tienes a mantener... No ¡Estamos nadando! Tienes a mantener dos besitos Tienes queiety No Ya sé qué ¡Mantelos pigilados Y cuando deten las dos besitos Tienes que mantenerlos Me voy a hogar Me ayudes Sube, sube Chicos en otro video Vamos a hacer Juego Pero esta vez ¿Cómo se va? Yo siempre he querido Camuflaje y eso No pues tendría que instalar Cosas para hacerlo Obviamente como ya ven En el video de Minecraft Ayúdame A ver Aarón Aarón Aarón, por qué no lo pones en creativo Para que no te maten Este es el volumenche Pues salto la voy Estoy nadando Estoy nadando A ver Esto ya está el agua ¿Están nadando? Sí, están nadando A ver Debes que picarme Ey, suban Se están ahogando Sí, se están ahogando Ey, gordo Pégale ¿Qué pasó? No Es una araña No son subas Mejor hay que subir Hay un montón de peces Hay que subir No, mejor Hay un arqueo aquí Sí, por eso me estoy sumergiendo Corre por sus vidas Corre por sus vidas Nadando Y está encantado Ay, no Es encantado No manches No manches Ya volvimos Vamos al otro lado De la isla Corre Véjame Vamos al otro lado De la isla Ahí vamos a estar Ya me lo maté Ay, no puedo subir ¿Quieres morir? ¡No quiero! Pues vete a la otra Chicos, como ya son las doce Es que nos Vamos a estar descansados No No agarren mis cosas Casi Oye, ¿me das algo? ¿Tú qué? Se lo ¡Ah! Y le corre Y le corre Y yo se me va a trabar Ay, no, me salí por accidente Bueno, la princesa salió por accidente No, me salí por accidente De ahí ya me Son dos ¡Aaron! ¡No! ¡Un tridente! ¡Un tridente! No, odio esos Los odio ¡Ay, que me está atacando! No hay fuego No hay fuego ¡Vete a la otra isla! ¡No! ¡Veo un tridente! ¡Una casa! ¡Rápido! ¡Un refugio! ¡Un refugio! ¡Dé luego! ¡Dé luego! ¡Corre! ¡Abrí tu saco! ¡No! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Ya me estoy uniendo! Es que por accidente Chicos Me salí Esta mensa Ah, mensa Sí, ah, entonces este Este Ay Tú también estás mensuales Son de no te hagas ¿Sí? Hay que hacerlo en tierra En esta tierra Ay, ya Solo Espérate, yo tengo pala La brilla se desconectó Sí, después de que se desconectó A ver Hagan refugio Eso lo traigo A ver, sigan ahí cavando ¡Aaron! ¡Y tus cosas! ¡Sacaron tus cosas! Tengo que ir por un este Por unas antorchas Que creo que se quedaron acá Sí, acá está ¿Qué pasa si me he visto Deciera? Nada Hasta yo Desde el corno Tiene otro tipo de persona Que no No manches ¡Mira! ¡Es nuevo! ¡Es aquí! ¡Mira! Listo, ya fui por las antorchas ¡Ya quiero ser humano! ¡Ya no voy a dar el pago de pago! ¡Pum! Acá hay una antorcha ¡Ahorita vamos a ver qué tengo que hacer! Ya soy adolescente ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Hola! ¡Hasta ser Spider-Man! ¡Pala! ¡Pala! Oye, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a hacer nada? ¡Agrí, no voy a hacer Spider-Man! ¡Agrí! ¡Ya te veo! ¡Es inmensa! ¡Ay, ay, ay! ¡Una galla! ¡Métanse, métanse! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ah! ¡Está pegándose! ¡Ahorita! ¡Me está matando! ¡Ayúdenme! ¡Permétate! ¡Ay! ¡No! ¡Ya valió! ¡Me maté otra vez! ¡Así! ¡No! ¡Es que estaba! ¡Es que estaba un creeper! ¡Es que estaba! ¡Es que estaba un creeper! ¡Aron! ¿Tú ya tienes cola? ¡Tiene! ¡Ya se rompió! ¡Le voy a correr! ¡Pero! ¡No! ¡Ay, déjala! ¡Ocupo! ¡Ese es tu otro! Ok ¡Abril! ¡Aron! ¡Aron! ¡No! ¡Abril, venda a la isla! ¡No puedo! ¿Por qué? ¿No me voy a esconder de un arquero? ¡Arquero! ¡No! 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 Pártamelo tantito Yo no sabía que iba a pasar un zombie! ¡Pero por qué te metes ahí! ¡Aquí está! Bueno, tan siquiera sabemos que acá hay carbón ¡Sí! ¡Pero por qué razón te metiste! Para que no me dé la... Para que el arquero no me dé Ah, ok. ¿Ya está mal chaval? Es que hay una punta y yo Son más punta y yo Son más punta y yo que hay No sé si te lo puedo decir ¿Qué es eso que se mueve de abajo? Bueno... Va a ser un vídeo un poquito larguito Un mapa Encuentro un mapa Bueno... Vamos a despedir aquí el vídeo Van a ser cortos Y nos vemos a la próxima Bye